Vean ahí vienen los bichos. Ya se subieron. Hola bichos, ¿cómo están? Bien. Ya vamos, ¿va? Sí. Parado. Ahí viene la mailing. Viene cómo viene, es divino. Ahí se va a sentar. Brandon. ¿Brandon para dónde vamos? A pintarse el pelo. A ver cómo le queda. Va dispuesto a todo. Se lo va a pintar todo. No, hasta abajo. Todo. Todo va. Todo tiene que ser. Nos vamos, ¿hasta dónde nos vamos a ir? Hasta Sonsonate va. ¿Por qué? Pues en Sevilla no había de los colores que nosotros queríamos. El bicho es delicado. Y el bicho es delicado. Sí. Entonces vamos a cumplir un reto gracias a los suscriptores. Esperamos le gusta. Así que, Brandon no va a estar nervioso. No. No. Afligido. Tampoco. Cuando regrese el envío en la noche va a estar transformado. Está transformado. No, va a transformar. Va a gastar. A ver cómo le van a apreciar, va. A ver. Focame ya los visitas allá. Allá va la mailing, ve. Dicho, saluden pues. Saluditos. Carlos y Meiling. Bueno. Yo cuando llegue allá les enseño más. Sí. Ya la amiendo. Verdad, Brandon. Sí, aquí estamos con todos. Comiendo. La Lucita. La Lucita. La Meiling. Y Carlos está hasta allá solito. Carlos. Bueno. Vamos a disgustar un poco. Va. Va a gastar. Bueno, ya nos vamos a ir para arreglarle el pelo a Brandon. Miren qué poquito tiene. Bueno. Que lo pinte todo. Que se lo pinte todo. Sí, todo. Carlos, que lo pinte todo. 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 Sí. O poquito. Todo. No. Todo, Brandon. No. Bien. Todo de arriba. No. Todo. Todo va. Y todo. Este es el reto que va a cumplir Brandon ahora. De pintarse el caballo. A ver a dónde lo vamos a llevar porque ni sabemos. Va a estar bien. Va. ¿Usted qué opina? ¿De qué? ¿De qué opina qué? De que se lo pinte todito. Es complejo. Pues sí. Todo va para que como... Es reto. ¿Verdad? Y el reto es reto, verdad? Reto es reto. ¿Usted se va a pintar el caballo? No. No se lo va a pintar. Vamos a ir ahorita para la peluquería a transformar a Brandon. Lo va a ver de otro color. ¿Qué va a sentir usted? Nada. Miedo. Ni lo va a reconocer. No lo va a reconocer. ¿Ah? ¿Por qué? No sabe todavía. Bueno. El caballo. El caballo. El caballo. Puro caballo se va a ver. Puro caballo se va a ver, dice. Puro caballo. Bueno. Nos vamos ya, verdad, Brandon. Ahorita. Hoy sí acabamos de desayunar y pues vamos rumbo allá a arreglarnos. Vamos, ¿no fue? Saludos. Saluditos. Saluditos. Hoy sí, Brandon. Vámonos. ¿Verdad? Sí. Ya estamos casi listos, a punto de llegar. Cerca, cerca del momento. Cerca, cerca del momento. El gran momento. El gran momento. Bueno, Brandon, ahí ya vamos con todo. Con todo. Algo afligido te miro. ¿Dónde? No, hombre. No, así va bien. Vámonos. Sí, así es. Bueno, ya vamos rumbo a la peluquería, ¿verdad? ¿Dónde? Eh... A ver dónde estará. Pero esperamos les guste este video a los suscriptores. Estamos en Sonzonate. Miren, en la terminal estamos. Nos venimos hasta acá porque allá, ¿verdad? Mala onda. No había, ¿verdad? Ajá. Vá, bichos. Y queríamos venir a pasear un ratito. Y queríamos venir a pasear un ratito. Posiblemente vayamos a Metro Centro. A ver un vuelcín. No sabemos. Ya sabe. Pero aquí seguimos el recorrido. En otro video, ya cuando lleguemos a la peluquería. Vámonos. Vámonos. Bueno, ya estamos ya en la peluquería, ¿verdad? Donde le vamos a hacer el cambio de look a Brandon. Vámonos. Véanlo ahí. ¿Y cuál vamos a elegir, Brandon? Este. Este por motivo, ¿verdad? No está este el color, ¿verdad? Amarillo. 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 Como la camisa de Lucita, ¿verdad? Ajá, no hay. No hay. No hay. Entonces le va a quedar así de esta manera. No sé cuánto nos vamos a tardar. Los que están nerviosos. Sí, va. Están nerviosos. ¿Están nerviosos? No tanto. Aparte de que te van a pagar el corte de cabello, te van a pagar el reto, va. Así que suscriptores, comenten, por favor. Dejen sus comentarios ahí. Y háganos saber ahí, ¿verdad? Cómo le quedará el cabello a Brandon. Blando, dice Primo Puso. Bueno, ya vamos a seguir con el proceso. ¿Verdad, bichos? Sí. Sí, sí. Bueno, hoy sí, Brandon, le tocó. Le tocó. ¿Cómo se siente? Dice la Divina Garza. Dice la Divina Garza. Dice la Divina Garza. No. No, poquito. No, poquito. No más tantito. No más tantito. Bueno, aquí suscriptores, estamos cumpliendo el reto. Bueno, esperamos les guste. Y pues, reto cumplido, reto pagado, dice Brandon. Así que aquí estamos ya en... Entonces le van a echar el Tinti a Brandon. Ay, desde la Divina Garza. No tanto. No tanto. ¿Qué le dice a los compañeros para que cumplan los reto? Que cumplan porque hay pagos. Ajá. Que cumplan porque hay pagos. Bueno, así que nosotros seguimos. Ahorita le están lavando el cabello. Después, seguimos con lo demás. Está caliente. ¿Ah? Está caliente. Ahí es que ahí dice para que les picharren las neuronas. Sí, bien. Así que... Cuando otra vez le vamos a traer más clientes, va. Ajá. Así que, señoritas, las compañeras ahí del canal, si quieren venirse a... A pintarse el cabello, a pintárselo, a hacer cecitas, pues... Es muy cómodo, ¿verdad? ¿Verdad? Así que yo las invito, compañeras. Aquí, en Tonsonate. Vengan cuando quieran. ¿Les va a pintar nada? Nada. ¿Nada? Nada. Ni planchado, nada. Ni un poquito. Señor, ¿qué cuesta el planchado? El cabello. Ajá. O el primer lado, ese es el pelo. Ajá. Pero según el pelo, ¿eh? Casi como es... Seis. Seis dólares. Seis. 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 Ah. Vaya, está muy... Está bueno, va. Así que, dígale a las bichas que vengan aquí a usted. Ajá. Sí, le voy a decir a las bichas que vengan. Va. Un día solo de muchachos. Sí. Va. Hoy sí, Brandon. Este es el descolorante, ¿verdad? Sí. 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 Está bueno. en la materia, una maestra no te le hicieron la picha la picha era reina así que aquí estamos cumpliendo el reto que usted nos puso bueno, que le puso a Brandon somos parte de ellos y pues esperamos que nos comenten nos saluden y esperamos que lleguen muchas vistas a este video me imagino como va a quedar un cambio de look total transformado cuanto tiempo le va a dar el tinta más o menos esto hasta que él se lo corto hasta que él se lo corte porque el molor ayuda a ir va a estar ya casi ya casi pero pica no hombre eso si pica pero eso es normal normal va como se siente con todo ahí ya listo así le va a quedar el pelo así amarillito miren como señor si me lo corto yo cuantos cuantos voy dos y si te lo quieren la verdad dos sin fuerza vaya vos que caña bueno miren a Brandon aquí estamos Brandon todos lo vamos a grabar para que vean que si grabamos porque no lo van a regañar verdad si pica si se baja no se aguanta parece a ver que ese es el reto usted cuando salga a la calle así cuando salga a la calle allá ahorita cuando se monte al bus y que lo miren todos los compañeros cuando lleguen como lo van a ver se lo van a comer al vivo que le van a decir ay dios mi hey Brandon el chico de las fantasías lo hice y Brandon aquí este tono le da para poder hacerse lo morado verde rosado así como este está bien bonito ajá para para poder cambiar el tono si todavía puedes cambiar tu opinión pero como el sucriptor le dijo que queda amarillo va el le puso el reto ahí ahí ya casi está pitado ahí se lo hace el tinte ajá venga lo voy a lavar vamos Brandon ya yo voy a ver como te va a mirar el código es aquí el código es aquí el código es como Kailor puro Kailor Kailor Nava Kailor Nava no todo no todo pues Brandon va que todo va Brandon las bichas pueden acabar con ganas de venir ya vas a ver con ganas va pero no se va a poder qué pasó se asusta bueno Brandon mira aquí quiero ver como ahí está ahí está mané hasta a mí me dieron ganas de pintar se me pide así ojado lástima que en la otra vez en tu oído para que vengan los quince bichos no terminen con ti no terminen con la otra no terminen con la otra a veces trae ajá mata la bicha que pide el pelo hello ahí sobre el pinte falta Kiko y es tú sí y el corte te vas a ver guapo dice que como lo van a comer allá ajá lo van a comer las bichas más la Jessica la Jessica y si vaya esa bicha paro ya va ¿qué era el cuero lo siento blanco? sí blanco amarillo lo tiene nadie había tenido el detalle que hoy le estamos dando aparte de lo que está haciendo se le está pagando el corte todo el pinte y pues se le va a pagar también el reto así que suscriptores gracias por estar con nosotros